Oye, hay una cosa, a ver si tú lo sabes A ver si tengo suerte Es medio Mitología, medio real A ver si tú sabes decirme si es verdad ¿Tú crees o crees que es posible Que puede ser real, que puede existir Por ejemplo, los fenómenos cerebrales como la telepatía Que es algo que yo siempre he dudado mucho Nunca se ha demostrado Hay con estudios que estén contrastados Y tal, pero ¿Tú crees que podría darse O es totalmente imposible? Yo creo... ¡El método científico! ¡Qué cabrón! Me lo imagino ya Me lo vuelo No, yo creo Me gusta que piense yo creo Yo creo que no Hasta ahora no No creo que sea ninguna locura Que se pueda conseguir telepatía tecnológica Pero no creo en la telepatía natural O sea, creo que Que se puede En un futuro Nos podemos comunicar por telepatía Sí, yo creo que sí Pero no No creo que haya seres humanos Que tengan esa capacidad Mediante implantes El transhumanismo Sí, exacto Etcétera, ¿no? Pero conectar un teléfono Directamente al timpanillo De... Correcto ¿Y cómo explicarías entonces? Porque hay casos Esos gemelos Que han soñado lo mismo Es que son locuras, ¿eh? A mí me han contado gemelos Que han soñado lo mismo El mismo día Hay cosas O esos Por ejemplo Eso pasa mucho Sobre todo en gemelos Que tienen sensaciones Están en sitios diferentes Pero tienen la misma sensación Hostia, hay cosas Muchas de esas cosas Se pueden explicar Por cuestiones psicológicas De... Como nuestro cerebro Y una cosa Que expliqué en un vídeo Y es que Las coincidencias Son mucho más Las coincidencias Son necesarias Son mucho más Frecuentes De lo que Nos queremos creer O sea Muchas dicen ¡Joder! ¡Qué casualidad! De hecho Te voy a hacer un test ¿Cuánto crees Que es la probabilidad De que en un grupo De 24 personas Hay dos que cumplan El mismo día? ¿De 24 personas? Sí Que tengan el cumpleaños El mismo día ¿Cuánto crees Que puede ser la probabilidad? Uf Muy baja ¿No? Dime un número Dime un número 24 personas Eh... Un 0,5 Es un 50% Se llama la paradoja Del cumpleaños Tiene el nombre La cara que acabas de poner La por el otro mundo Hostia, me has dejado ¡Pam! Me has dejado loco, eh Se llama la paradoja Del cumpleaños Y es porque Estás evaluando mal Las probabilidades O sea Somos malos Evaluando probabilidades De los humanos Somos muy malos Porque no tenemos en cuenta Muchas relaciones ¿Sabes lo que está pasando contigo? Tú estás pensando ¿Qué probabilidad hay que Otro de los 24 Tenga coincidencia conmigo? Claro Es que luego Entre ellos pueden coincidir Total He pensado así Hay muchas más relaciones Dos a dos O sea Al final las relaciones Dos a dos son miles Claro Tienes 24 Es yo con este Con este Con este Pero luego Este con este Con este Este con este Se crece de forma factorial Es un número muy grande Es un número muy grande De hecho Con 50 Ya es 99% Con 50 Tienes un grupo De 50 personas Seguro que hay Dos que tienen La coincidencia de fecha Y esto es porque Somos muy malos Evaluando probabilidades Nos cuesta muchísimo ¿Cómo nos engañan los sentidos? Tener cálculos de este tipo ¿Y qué ocurre con las coincidencias? Las coincidencias Son probabilidades también Son un cerebro ¿Cuántas cosas tú eres capaz De percibir en un instante de ahora? ¿Y cuántas relaciones puedes hacer Entre esas percepciones y recuerdos? Si te pones a ver Cuántas cosas puedes cruzar Te vas a dar cuenta Que hay 20.000 millones De combinaciones Pero es más Nuestro cerebro Es una máquina De buscar coincidencias O sea realmente Nuestro cerebro Está todo el tiempo Haciendo patrones Tú una cara No ves unos ojos Tú ves una cara Ves un patrón Exacto Tú eres capaz de reconocer Es una silla Reconocer la figura La forma Entonces nuestro cerebro Funciona así A reconocimiento de patrones Entonces está todo el tiempo Buscando coincidencias Cosas que conectar Y eso es lo que ocurre Con las coincidencias Básicamente Que pensamos Que dos personas Sueñan lo mismo Nos parece como Wow Que loco es Pero ¿Puede ocurrir? ¿Cuántas veces sueñas? O sea ¿Cuántas cosas hay Que ocurren a la vez En la vida? Las coincidencias Son naturales Las coincidencias Era Es un vídeo que expliqué Que en Wuhan Hay un laboratorio Nivel 4 No es tanta casualidad Es que Si no hubiera sido eso O sea las coincidencias Hay coincidencias Tienen que haber muchas Muchas Porque hay tantos elementos Que al final Algunos Lo que estás diciendo Es que es un problema De atención Más que de Percepción Para el final Nuestro cerebro No es ilimitado No es como el universo Que no es infinito Exacto Tiene que focalizarse Porque si no Nos daría algo Entonces focalizamos Con muy pocas cosas Realmente Son muchas Pero muy pocas Si contamos Todas las posibles Perspectivas Porque yo ahora estoy pensando En lo que te digo En ti Te estoy mirando Pero a la vez Si que Más o menos De forma paralela Estoy mirando De reojo Si hay algo por aquí Pero no estoy pendiente De la temperatura O sea Hay muchas cosas Que no estoy pendiente Porque ya estoy En forma autónoma Autónoma Y esto puede ser Que sea lo que explicas Que sea lo que sea lo que sea ¡Gracias!